Let's go! Dame, dame conga Sí Sí, oye Ey Suena bien, suena bien Suena bien, suena bien Ey, ay, rico, rico, rico Rico, rico, rico Ay, rico, rico, rico RICO, RICO 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 Let's go Pull up to the bar, drink to that Pull up to a bra, let her know what is this How it is, why this one is what it is ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!